¿Qué tal amigos y amigas pescadoras? Bienvenidos a un nuevo video, a este nuevo video de comparaciones de pesca y el día de hoy vamos a comparar algunos de los carretes broadcasting conocidos como chinos pero en este caso digamos yo los voy a llamar bastante económicos por ahí algunas marcas, esta en este caso, este modelo es el Shishamo que en este caso puedes ver por aquí la descripción y me da un poco de risa porque digamos que el nombre está bastante similar a lo que sería Shimano pero evidentemente el carrete no tiene nada que ver amigos ahorita vamos a ver un poco más de las características principales de un carrete bike racing o de un carrete en general y van a darse cuenta que no hay punto de comparación entre este Shishamo a algunos carretes Shimano originalmente yo tenía pensado hacer este video comparando este tipo de carretes económicos contra su contraparte que serían los carretes de alto perfil que son bastante bastante costosos pero estuve leyendo un poco los comentarios en los videos de comparaciones anteriores sobre todo en el de los señuelos chinos contra los originales y por ahí vi que me escribieron que me fui muy a los extremos es decir que estaba realmente probando o mostrando señuelos muy 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 baratos entonces para hacerlo un poco más real y que realmente haya un punto de comparación digamos intermedio es lo que vamos a hacer vamos a compararlo contra este carrete que es un Quantum de la serie KVD que en este caso este es un carrete de bajo perfil también pero digamos que no está tan abajo en el perfil como este ni tan arriba como ese tipo de carrete Shimano y algunas otras marcas incluso Quantum, Abu García también tiene muchísimos carretes y precisamente ese va a ser el primer punto que vamos a atacar el precio es decir este tipo de carretes económicos rondan entre los 300 y los 700 pesos porque no te puedo dar un precio exacto porque mira por ejemplo este carrete que fue el que me prestaron lo compraron en la aplicación de Wish y precisamente el amigo que me lo prestó lo compró por ahí en una promoción que decía que estaba de 700 a solo 320 pesos entonces como puedes ver puede haber una gran variación ya sea que uses una aplicación u otra que agarres por ahí alguna oferta que tengas puntos de la propia aplicación etcétera etcétera entonces digamos que vamos a manejar el precio de los 300 a los 700 pesos pero por ejemplo en este caso tengo por aquí otro que es el Abu García Pro Max y lo que sería el Quantum con el que vamos a estar comparando estos dos carretes rondan entre los 700 y los 900 pesos también nuevamente por ejemplo si lo compras aquí en México te salió un poco más pues digamos un poco más caro de lo que te saldría comprarlo en Estados Unidos evidentemente hay pues ganancia para la persona que te lo compra etcétera no nos vamos a meter en eso entonces hay una diferencia así del precio y entonces este es uno de los argumentos que yo digamos resaltaría por los demás hay personas que no pueden llegar a comprarse a lo mejor un carrete incluso de estos que te cuesta 700, 800 pesos hay personas que les gusta pescar pero no tienen digamos la facilidad para comprarse ese carrete o para comprarse uno mucho más costoso que te cuesta 2000, 3500 pesos incluso entonces bueno pues se pueden recurrir a este tipo de carretes que un poco más adelante en este caso voy a estar dando mi opinión si en caso de que tú digamos no cuentas con el recurso pero quieres un carrete como estos si te conviene comprarlo o no también vamos a estar haciendo algunas pruebas probando algunas características principales como el drag sobre todo el drag yo creo que es uno de los puntos más importantes en el que tú debes fijarte cuando quieres comprar un carrete tanto bycasting como spinning digamos que las marcas juegan un poco ahí con la información y no te dan información suficientemente clara vamos a estar haciendo algunas pruebas yo ya las hice previamente y la verdad si me llevé algunos resultados ya me los esperaba digámoslo así yo sé que las marcas juegan ahí un poco con ese tipo de información entonces ese es el primer punto el precio bueno amigos ahora vamos a comparar ya directamente ambos carretes y digamos que vamos a hacer una prueba de caja es decir a qué me refiero con esto que vamos a comparar las características que normalmente en la caja vendrían de estos dos carretes es decir comparar el drag de este contra el drag de este lo que viene marcado como los valeros de este contra los valeros de este ¿por qué te digo que solamente lo vamos a probar de caja? es decir no nos vamos a salir ahorita a empezar a castear ni estoy en la oportunidad de pescar evidentemente porque también eso digamos que queda muy relativo amigos es muy relativo y no hay una forma exacta de poder medir si este carrete aunque sea económico es mejor que este o sea seamos sinceros no hay una forma es decir yo me puedo comprar este y a lo mejor sacar el récord de mi vida a utilizar toda mi vida este carrete y pues digamos pescar puros peces chicos hay muchísimos factores que realmente influyen en el resto de la pesca de la lobina entonces si quieren digamos que los probemos ya estando lanzando con peso y demás háganmelo saber aquí abajo en los comentarios y también lo vamos a tomar en cuenta para tratar de hacerlo y que sea digamos medible y que se vea realmente una diferencia por eso vamos a probar digamos cosas que si podemos medir es decir si este viene marcado como 12 libros de drag y este también viene marcado como 12 libros de drag ambos tienen que funcionar exactamente igual porque vienen marcados de la misma manera si este funciona mejor que este entonces si podemos saber que hay una diferencia porque digamos los dos son iguales y entonces definitivamente podemos decir el drag de este carrete es mejor que este o al revés el drag de este aunque sea económico funciona igual que este carrete que es un poco más caro y vamos a empezar con los valeros amigos este es un tema que voy a tratar de hacerlo lo más conciso que se pueda porque es un tema que se puede alargar para un video incluso para más videos el explicar cómo funciona esto de los valeros mira te lo voy a decir muy sencillo este carrete es un Pro Max por aquí te lo estuve mostrando aquí estás viendo su descripción y viene marcado que tiene 8 valeros normalmente 8 son los valeros que en este tipo de carretes digamos que son una medida convencional del número de valeros que tienen este carrete por su parte el Shishamo viene marcado que tiene 18 valeros amigos aquí lo estás viendo en batalla me parece que son 18 si no esta es la información correcta y entonces te preguntarás por qué hay 10 valeros de diferencia entre un carrete y otro te lo voy a explicar y digamos que es donde te decía que ahí las marcas juegan un poco con los números para poder impresionar y evidentemente para poder venderte el producto este carrete tiene 8 normalmente lo que hacen es ponerle 4 valeros a lo que sería el sistema de recobro es decir cuando tú haces esto hay 4 valeros funcionando en este carrete hay otros 2 valeros cuando tu carrete está haciendo esto si lo puedes observar la bobina está girando es decir cuando la línea por una fuerza sale de tu carrete hay otros 2 valeros funcionando entonces ya tenemos 6 los siguientes 2 quedan uno para lo que sería el freno mecánico que está que básicamente es este ya lo hemos hablado en otro video y otro queda para el freno sentivo incluso si lo abrimos aquí rápidamente lo acabo de abrir y como puedes ver aquí en el centro ese que estás viendo ahí es un valero de los que viene marcados amigos este por aquí es un valero otro de los valeros que también se pueden alcanzar a ver normalmente es este el que viene en la bobina es uno de los 6 que te mencioné que viene funcionando para lo que sería el recobro entonces aquí rápidamente podemos identificar digamos los valeros que tiene este carrete lo que sería el abo garcía y bueno te estabas preguntando entonces donde están los y bueno la verdad es que estuve buscando por ahí lo que sería la ficha técnica de este carrete donde viene digamos toda la ilustración todas las partes y pues no la encontré a lo mejor por ahí en el manual tal vez venía yo no la encontré digamos de manera digital pero si te voy a mostrar un ejemplo de lo que te decía de que las marcas hacen por ahí una pequeña trampita en este sentido mira quiero que veas un poco la imagen que está apareciendo aquí como ves también viene marcado con bastantes valeros y las distribuciones diferentes si te fijas normalmente vienen digamos que la parte central o el funcionamiento original del carrete básicamente es lo mismo que te mostré con el abo garcía es decir tiene carretes en su mayoría en lo que sería tanto el recobro como en el sistema de drag pero por ejemplo si te fijas bien en la imagen viene marcado que trae valeros en lo que sería esta parte de la manija entonces por ahí te dicen bueno si trae 10 valeros trae 12 valeros pero bueno no te dicen donde verdad si desde luego que te pueden hacer que lo que sería la manija pues digamos gire un poco más rápido que sea un poco más cómodo de estar girando pero bueno a ver vamos a hacer objetivos si realmente eso no influye en el funcionamiento del carrete cuando estás girando no te pones a pensar ah bueno quiero que la manija pues gire un poco más seamos totalmente realistas y eso no es así amigos entonces bueno por eso les digo que las marcas hacen por ahí sus trampas porque eso también es un poco de la desinformación que existe hay personas que ven ah no el carrete tiene 15 valeros tiene 12 tiene 10 valeros ah no es bueno sabes es básicamente desinformación se van con la finta y realmente bueno a lo mejor hay aquí tres valeros que están desperdiciados básicamente entonces es un poco de esa desinformación que existe en cuanto a los valeros se refiere de esa desinformación ¡Suscríbete! 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 Como para detener lo que sería nuestra línea O nuestro drag tal cual Bueno amigos vamos a hacer la segunda parte Es decir probar la segunda parte de lo que sería el drag Y voy a hacer exactamente lo mismo Poner el hilo en lo que sería el ganchito Y ahora lo que voy a hacer en lugar de jalar Con todo el carrete va a ser Únicamente usando lo que sería la manivela De esta manera Vamos a dejarlo otra vez en cero Y vamos a recobrar Aquí le estoy dando hasta que ya no pueda girar más 4, 7 Una vez más 3, 4, 5 Marcó ahí Una vez más 4, 5 4, 7 4, 8 4, 5 4, 5, 9 4.59 libras Los haciendos somatorias son prácticamente 8 9 libras lo que está dando De drag este carrete en sus dos partes Vamos ahora a ver Lo que sería el otro carrete Que es el carrete El quantum Nuevamente hago lo mismo Dejamos en cero Y vamos a recobrar Espero que se vea bien amigos Son 4, 5 4, 49 Esta vez 5, 5, 9 5, 6 6 Incluso marcó por ahí Libras Cero 6, 5 5 Aproximadamente Entonces amigos Si hacemos un recuento Dejando un poco la variación Porque puede fallar un poco los decimales Este carrete dio aproximadamente entre 12 y 11 Y el otro dio aproximadamente entre 8, 9 y 10 Digamos que hay una variación un poco más diferente Entonces aquí está esta prueba amigos Y bueno amigos Por último voy a dar lo que sería mi opinión Sobre estos carretes económicos Y lo primero es que no necesariamente Por ser digamos muy baratos Son malos por completo Es decir Por ahí hay puntos que si tienes que considerar Por ejemplo lo que te dice al inicio Sobre las piezas Es muy importante Si te pierde alguna pieza Básicamente estás echando perder todo tu carrete Y vas a tener que usarlo solamente para piezas de otro carrete Otro de los detalles a considerar Es ese tipo Es decir Como viste en las pruebas del drag Las puertas de la fuerza Viene un poco abajo de lo que realmente te dicen Evidentemente hay variaciones Pero bueno Estuvimos haciendo por ahí algunas pruebas Yo incluso fuera de cámara estuve haciendo otras Y siempre salía por abajo De lo que venía marcado Entonces conclusión No necesariamente son malos del todo Pero también ten en cuenta Que el producto que estás comprando Es de una calidad mucho menor A comparación con algunos otros carretes Normalmente a mi no me gusta entrar En comparaciones con marcas Porque como te lo digo Es muy relativo Y la recomendación que yo daría es Primero básate en tu presupuesto Yo te recomendaría Que si si tienes la oportunidad Si inviertas un poco más En tu equipo de pesca Porque a la larga Te va a durar mucho más A lo mejor este carrete Te va a durar un año Por ahí se te pierde una pieza Y ya Tan tan se acabó Si te compras algún Con otro carrete Que es una marca reconocida Por ahí si se te pierde O tienes algún detalle Incluso si los compras Directo de fábrica Tienen garantía De por bastante Bastantes años Este carrete Imagínate si yo lo pido Desde China De aquí a que Haga válida la garantía Si es que tiene Porque desconozco Si es que tiene garantía Pues si es bastante complicado En ese sentido Estás básicamente De alguna manera Desperdiciando tu dinero Y bueno amigos Con esto estaríamos terminando Este video Espero que estas recomendaciones Y las pruebas Que te estuve mostrando Sean suficientes Para que tú puedas Tomar tu decisión Que te hayan gustado En caso de que ya tienes carretes Pero te gustó un poco Este pues esta dinámica nueva De comparaciones de pesca Házmelo saber aquí abajo En los comentarios Si te gustó O alguna recomendación Que quieras darnos Está totalmente bienvenida También déjame saber Si quieres ahora Que compare Lo que serían estos carretes Digamos de perfil medio Contra los carretes Ahora si Digamos los más costosos ¿Cuál es la diferencia Ahora entre estos Y los que cuestan A lo mejor Casi prácticamente El doble De alguno de estos Incluso hay carretes Que cuestan Lo que te cuestan Estos dos carretes E incluso un poco más Si quieres ese tipo de pruebas Escríbeme aquí abajo En los comentarios También quiero recordarles Que el 26 y 27 de octubre Voy a estar en la presa Del cuchillo Participando en el Iron Kayaker Si no has visto el video Aquí en tu pantalla Va a aparecer O en la descripción También te lo voy a dejar Para que conozcas Todos los detalles Sobre este grandioso torneo Ya lo sabes Si este video te gustó Regálame un like Y apóyame también Compartiendo este video Con tus amigos pescadores En tus grupos de pesca Y prácticamente En cualquier lugar Que puedas compartirlo Muchas gracias Por haberme acompañado En un video más Y nos vemos en la próxima Amigos pescadores Premiumbeat.com ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!